Un mensaje de tranquilidad. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han demostrado siempre y en toda ocasión, con creces, su profesionalidad y eficiencia, y la profesionalidad y eficiencia con la que saben afrontar este tipo de situaciones, y sobre todo su enorme capacidad de reducir al mínimo cualquier riesgo que potencialmente pueda existir.